Hola, niñas y niñas. Espero que se encuentren súper, súper bien. Hoy día tenemos una nueva clase de Probando Aprendo, gracias al Gobierno Regional, Consejo Regional y Deporte Rancagua. Hoy día solamente necesitamos para nuestra clase una cajita de huevos. Puede ser grande o puede ser chica, con unos colores. Miren, yo pinté aquí, uno, dos, tres, cuatro de color naranjo y uno de color verdecito más claro, que apenas se notan, que acá abajo también están. Ahí. Y yo con este voy a trabajar y con mis pelotitas de papel. Así que rápidamente a buscar sus pelotitas, a buscar su cajita para ponernos a trabajar. Antes vamos a hacer un pequeño calentamiento, una pequeña elongación para ponernos a trabajar. Vamos a soltar, vamos a ir, voy a hacer movimiento circular, eso. Movimiento circular, vamos a ir, eso. Voy hacia el otro lado, súper bien. Voy de un lado, voy hacia el otro. Eso, ahí, súper bien. Voy ahora hacia adelante, voy hacia atrás despacito. Ahí, súper bien, niñas y niñas. Voy a ir soltando. Y miren, vamos a calentar un poco nuestros trens superiores, nuestro tren inferior. Y vamos a elevar los brazos y vamos a bajar, pero cruzado. Cruzado. Voy a cruzar y voy a tomar la punta de mis pies. Pero cruzado, ahí. Eso, cruzadito. Excelente. Voy ahí. Solamente voy a hacer diez. ¿Y cuánto llevo? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Se cansaron, niños y niñas? Sí, no. Espero que no se hayan cansado, que es súper, súper fácil. No es tan complicado. O sí, trajeron su botellita. Ya, entonces, a tomar un poquito de agua para recuperar. Entonces, ahora vamos a realizar técnicas de lanzamiento. Lanzamiento con pinza, ¿ok? Nosotros vamos a tomar nuestra pelotita con los dos deditos y vamos a lanzar de arriba y de atrás hacia... Hacia aquí, vamos a lanzar hacia la caja de huevo y lo vamos a hacer de diferentes formas. Con mano derecha, con mano izquierda, de espalda. Así que vamos a buscar nuestros materiales y nos vamos a poner a trabajar. Primero, vamos a lanzar para que caiga en cualquier espacio, ¿ok? Cualquier, cualquier espacio de los que está ahí en la cajita. Cualquier espacio y vamos a lanzar. Vamos a tomar distancia. Voy, miren. Ahí. Voy. Uno, dos y tres pasos de distancia. Voy a colocar aquí mis pelotitas y voy a lanzar primero con mano izquierda y después con mano derecha. Voy a lanzar con mano izquierda solamente cinco pelotitas desde arriba, realizando pinzas. Ahí, miren. Ahí la idea es que caiga adentro. Mucha fuerza. Ahí. La idea es que caiga ahí. Vamos a hacer cinco, ¿ok? Cinco con mano izquierda y cinco con mano derecha. Ya estamos listos. Posición. Vamos ahí. Voy. Vamos a hacer agachaditos. Vamos. Una. Dos. No tan rápido de arriba, me interesa la técnica. Tres. Vamos. Cuatro. Excelente. Voy por la quinta. Súper bien. Ahora cambio de mano. A mano derecha. Voy. Tres. Tomo de arriba. Saco de arriba. Voy. Dos. Voy con la tercera. Vamos con la cuarta. Vamos, niños y niñas, que se puede. Vamos con la cuarta. Uh. Mucha fuerza. Vamos con la cuarta. Voy. Eso. Lanzamientos. Siempre los lanzamientos de arriba. ¿Ok? Siempre lanzamientos de arriba. Vamos a buscar las pelotitas. Vamos a recogerlas. Voy ahora a lanzar. De arriba. De pie. Lo voy a hacer de pie. ¿Sí? Lo vamos a hacer de pie y lo vamos a hacer de frente. Voy. Un. Dos. No. Ahí no se ve. Lo dejamos ahí. Más cerca. Ahí que se vea. Ahí lo mismo. Un. Dos. Tres. Y vamos a lanzar. De arriba. Voy a lanzar. Con mano. Derecha. De arriba. Técnica de arriba. Voy. Una. Vamos. De arriba. Brazo de arriba. Dos. Voy, voy, voy. Voy con el tercero. De nuevo. Cinco. Con mano derecha. Y cinco. Con mano izquierda. Vamos a hacer la cuarta. Mucha fuerza. Vamos con la quinta. Con mano derecha. Y ahora vamos a ir con la mano izquierda. Para lanzar de arriba. Y lanzar de atrás. ¿Ok? Vamos aquí. Voy de arriba. Trata. Eso. Voy una. Voy de arriba. Dos. Vamos niños y niñas. Voy tres. Vamos. Un. Cuatro. Voy. Última. Cinco. De las diez, solamente cayeron tres. Solamente tres. ¿Cuántas cayeron ustedes? ¿Cuántas, cuántas? ¿Cuántas? Muchas, pocas. Ya. Vamos ahora a colocarlo acá al frente. Y vamos a trabajar de espalda. A trabajar de espalda. ¿Se ve bien ahí? Ahí. Ahí, sí. Súper bien. Vamos. Un. Dos. Tres. Yo me voy a agachar. Lo voy a hacer con mano izquierda. Hacia atrás. Vamos. Hacia atrás. Uno. ¡Oh! Súper bien. Vamos con mano izquierda. Hacia atrás. Vamos. Dos. Vamos, niños y niñas. Lanzo mejor de espalda aquí de frente. Vamos. En la cuarta. Vamos. La última. Quinta. Cambiamos. Mano derecha. Voy ahí. Con mano derecha. Vamos de espalda. Pinza. Vamos. Sacamos. Voy. Una. No se apuren. No la hagan tan rápido. Me interesa la técnica. Vamos, vamos. De a poquito. Vamos a mirar. Ahí. Mucha fuerza. Vamos. Casi, casi. Voy. ¡Oh! Mucha fuerza, niñas y niños. Mucha, mucha fuerza. ¿Cómo lo hicieron? ¿Muy difícil? ¿Sí? Súper fácil, ¿cierto? Muy, muy fácil. Vamos a recoger entonces. Y vamos ahora a lanzar a los colores que yo ya les había dicho. ¿Qué colores eran los que teníamos? Tenemos color naranjo, ahí, y color amarillo. Entonces, vamos a lanzar solamente al naranjo, al amarillo, a estos colores que están aquí. Solamente estos colores vamos a lanzar las pelotitas. Vamos a lanzar las pelotitas. Vamos a lanzar las pelotitas con manos izquierdas y cinco pelotitas con manos derechas. Voy a lanzar las pelotitas con manos izquierdas. Un, dos, tres. Giro. Voy a dejar abajo. Voy a lanzar de arriba y después agachadito. Solamente esos dos ejercicios lanzando solo los colores que están ahí. Primero lo voy a hacer con mano derecha y voy a lanzar a los colores que están marcados. Voy a lanzar a los colores que están ahí. Voy a lanzar a los colores que están ahí. Voy a lanzar a los colores que están ahí. Casi, casi, casi. Vamos por la segunda. ¡Oh, se salió! Había caído del amarillo. ¿Cómo van ellas y niñas? Vamos. ¡Oh, no quieren, no quieren, no quieren! Solamente valen los colores que mencionamos. Si cae en el de al lado y no tiene color, no vale. Vamos, la última con mano derecha. ¡Uh, se volvió a salir! Vamos, ahora con mano izquierda. Usted se acomoda para lanzar y se siente más cómodo de costado. Ahí usted lo ve. ¡Vamos ahí! Ya fue con ayuda. ¡Oh, casi, casi! ¡Vamos, vamos niños y niñas! Se salió. Voy. Se volvió a salir. Vamos, la última me queda. ¿Cómo van ustedes? No quieren. Miren. Solamente a mí me cayó esta. Solamente esa. Las demás cayeron donde no hay color. Ningún color. ¿Ven? Hay solamente una. Pero no importa, niños y niñas. De a poquito vamos a ir trabajando y vamos a ir lanzando. Y van a ir cayendo con la mayor perfección dentro de los espacios pintados. Vamos, entonces. Vamos, entonces. Ahora, agachaditos. El último ejercicio. Ahí. Último ejercicio. Vamos. Voy. Un, dos, tres. Y me giro. Agachaditos. Primero con mano derecha. Y después con mano izquierda. Voy. Arriba. De arriba. Siempre de arriba. Voy ahí. Excelente. Vamos, vamos. Súper bien. Ahí cayeron dos. Voy. Súper bien. Esta fue con ayuda. Vamos, niños y niñas. ¿Cómo van? Vamos, que se puede. Ahora cambiamos con mano izquierda. Vamos a lanzar con mano izquierda. Se fue para afuera. Vamos. Vamos, que se puede. Vamos, niños y niñas. Me quedan tres pelotitas. ¿Cuántas pelotitas le quedan a ustedes? Se salió. Parece que solamente tres van a estar ahí adentro. Vamos. Me queda la última. Esta cuarta tiene que caer adentro. Vamos. Oh, mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. Miren, niñas y niñas. ¿Cómo le hicieron ustedes? Miren. Tengo una. Tengo dos. Ah, y la tercera se cayó de acá. Tengo tres. Solamente esa fue la única que no cayó en espacio. Y en esta estaba esta tercera. O sea, tres de diez. Excelente. De a poquito vamos a ir mejorando. Ya después van a caer todas adentro. Porque tengo dos, cuatro, seis, ocho espacios pintados. Y diez pelotitas para dos de error. Así que, próxima clase, necesito un hula hula. Y el hula hula lo vamos a hacer solamente con, miren, yo lo hice con hojas reutilizables de oficio o tamaño carta que ya no utilizo. Las uní y hice mi hula hula. Así que, un hula hula, las pelotitas para la próxima clase. Voy arrugándolo y lo voy uniendo. Si no tengo hojas de oficio, puedo tener diario o puedo tener una cuerda donde yo la hago como hula hula. Así que, ese material para la próxima clase. Y recuerden, seguir trabajando con las pelotitas, lanzando siempre niños y niñas de arriba. Y con pinza, lanzo de arriba cuando son pelotas pequeñas, lanzo de arriba. ¿Ok? Así que, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.